Es muy chulo El Prey es muy chulo y tiene cosas Super complejas Pero te vas a salir de los muros, Rath Life Support La clock es ticking Morgan Dals cut off oxygen to the cargo bay There's nothing I can do from here And none of the doors are responding Atmosphere controls are in life support If you can help Do it quick Or this is the last time we'll be talking Ms. Elisar is right to be alarmed Though her assessment is mistaken Dahl is manipulating the oxygen And nitrogen mixture With nitrogen flooding into the atmosphere Anyone in the cargo bay will asphyxiate Far more quickly than had he simply cut the oxygen I suspect they'd already be dead If Dahl weren't trying to use them to manipulate you Let's leave To be strong bonne To decline Ciste A Defeat 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 Go ¡Suscríbete al canal! 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 vale tenemos que ir a soporte vital claro yo es que no soy como tú que tú lo platineaste supongo porque tú eres de platinear cosas del seguro ¡Hijo de puta, tío! ¿Dónde se me ha metido el fantasma, tío? ¡Madre mía! ¿Cómo está esto ya de neuro... De neurored de esta? ¡Arréglame el traje! ¡Prey Mooncrash! El Mooncrash no sé lo que es El Mooncrash ese no sé lo que es Arthur Yo solo estoy jugando el Prey básico Y de ahí arriba tiene que haber algo Ahí arriba tiene que haber algo chulo Segurísimo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es lo que tenemos ya? ¿No es verdad? ¡Me voy! Espérate que el Gran Dogwood estaba ahí abajo ¿En energía está el Gran Dogwood? Totalmente Además lo vas a hacer súper a gusto Porque hay cosas súper sencillas Luego... Vale, es que es por aquí Es donde hemos venido Luego si quieres entro desde la Xbox y te enseño lo que suelo hacer yo ¿Ves que es eso? Tienes por un lado lo... El Microsoft Rewards Que tienes de vez en cuando te van dando 100 puntos Por otro lado tienes el... Lo del Game Pass Las misiones del Game Pass Que te puede sacar un montón Solo por arrancar un juego del Game Pass Solo por arrancar un juego del Game Pass Ya tienes... Ya tienes... Puntos... Diarios Te van dando misiones diarias que se van completando con eso Como por ejemplo Jugar a... A lo del Game Pass Durante una semana o algo así Vas a ver que es súper intuitivo Súper fácil de completar Y... A ver... Que no sé dónde estoy Al vestíbulo de la talos Vamos para allá No... Los puntos por los logros no Son... Son... Son puntos que van aparte O sea no tiene que ver con los logros De hecho luego si quieres me agregas en... Xbox Que soy José Ra Gaming también Y... Son... Son los Rewards ¿Dónde tengo al dal este tío? Es que de verdad Son como recompensas, como misiones que te van dando Entonces por ejemplo hay unas que es... Eh... Hay misiones diarias, semanales y mensuales Vale... A ver lo de dal tío... Vale... A ver lo de dal tío... Está en soporte vital... Mira... Ahí lo tienes... Me agregó... Muchas gracias tío... Vale... Estamos en soporte vital ahora mismo... O sea que dal... Está aquí... Vale... Vale... Ja... Vale... Vale... Na... No... Tehou una... Ethay... Community... Ló... Hiet... ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas has llevado...? La verdad es que no lo sé. ¡Y hola, pavilla, Monico! ¿Cómo estás, tío? ¡Oh, we're all stuck here anyway! We can't get these pods open! ¡I don't understand! ¡I'll keep spamming the security computers with help requests! ¡Maybe someone will notice, eventually! Sí... ¡Maybe! si no hay oxígeno el fuego no podría arder no ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí, mira! ¡Ahí hay un...! ¡Vaya! No sé qué acabo de hacer Creo que acabo de cortar el oxígeno De todos los De todos los O sea, de esos dos sitios Y hola, Gela, bonico La que me están descontaminando Primero ¿Cómo está, Gela? Ah, por cierto, Gela Ayer sí que me terminé el Monkey El Monkey Island Ayer terminamos el Return to Monkey Island Y a los que les molen las aventuras gráficas Obligatorio ¿Cuándo? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! A ver si no lo he matado Cadáver, pues sí lo he matado Pero lo he matado sin querer Incapacitada, creo que lo he matado un poco Espérate a ver si podemos El inventario es perfecto Morgan, Tal is breathing down my neck I don't know how much longer Ah, shit Good evening, Tal is Dinner is served in the cafeteria From 6 to 8 p.m. All you want to call me Alright, this is filled with and Is that right? No, 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 no. Bet I'm afraid I can go down my bin With Εolwork ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¿Y cómo lo incapacito? Si voy con la llave inglesa... A ver que igual tenemos... Vale, igual es esto lo que tenemos que usar... ¡Vamos! 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 You can blow Talos one to pieces if that's what you think is best. I don't think you'll do it. I know, because I used to think we couldn't be trusted to play with fire without burning the house down. But you convinced me. You showed me anything was possible, even if the price was steep. That part of you is still in there. We can make history, Morgan. Not those leeches on the Transtar Board of Directors, not Mom and Dad. You and I. Just like we planned. We've got the data to confirm what you suspected. And Carl is broadcasting a neural signal. A secret message reaching to the stars. What I want to know is what is the message. And who is listening to it. I think you know. Ever since we first tested the Typhon Neuromods, you've known. This fabrication plan is for the null wave device prototype. You can see. You can reject the Carl's signal and use it to deliver a massive shock to every Typhon organism at once. Take it. And the army key. I take part. What? Morgan. adiós he dicho y 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 estoy muteado hoy toca espalda venga mucho ánimo víctor bonico un abrazaco enorme y muchas gracias por dejar el urque y yo que no salva a mi hermano y 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 bonita muy buenas cómo estás hermosa cuánto tiempo por aquí liado la estoy liando mucho pari la estoy liando muy fuerte y 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 a ver si matas cosas eh pero yo bueno qué tal rina bonica buenas tardes llamada o sea entra me cago en 10 me estoy meando un poco y voy a ir a por un monster más y y maría ahora que no está por aquí morfeo ahora que no está por aquí morfeo qué tal se portó por allí y 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 a ver si al 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 otro lo tenemos que llevar a otro sitio a la clínica vale vale al otro lo tenemos que llevar a la clínica vale y y y y que ah ó que que y así allá que está y y ac en y las hostias que le estamos dando al dal lo salvaremos pero a qué precio y y y y y y y vale la clínica donde está la clínica 27 metros para allá ahí donde lo he perdido donde me lo he dejado vale donde he dejado a dar lo he perdido por el camino lo he perdido tío Walter está por aquí ¿dónde está? macho he perdido al que se supone que tenemos que salvar y no sé dónde no lo veo con tanta mierda tifón Walter 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 está por aquí de frente no lo he perdido otra vez ahí ¿dónde? ¿se lo ha llevado el bicho? no Walter Walter está por aquí ¿será posible tío? yo creo que se lo ha llevado el bicho me lo ha llevado el bicho ¿no? el ¿no? ¿no? no ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado, gente! ¡Lo he encontrado! Vamos a resalvarlo, va Esta vez de verdad de la buena ¡Ah! ¡Esperate! ¡Que se me ha cortado! Pero Walter, no te me sueltes ¡Vale! ¡Viene! ¡Viene! ¡Te tengo, Walter! ¡Te tengo! ¡Me cago en 10! ¡Que se me ha muerto! ¡Se me ha muerto! ¡Se me ha muerto! ¡Me cago en Ross! Después de todo No soy capaz de salvarlos, eh Secuestro express, dice No, a ver Tenemos ya Vale, perfecto Alex Yu ya está ahí Y ahora cogemos a este Y hay que llevarlo al lobby Sin que muera Pero que se me ha muerto otra vez, tío ¡Pero por Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Por qué se muere tan rápido? No lo entiendo ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí espérate que igual ya sé por qué se me muere! Voy a reparar esto primero ¡No confíes mucho! Que ha vuelto a morir Que se me ha vuelto a morir Se ha vuelto a morir Se ha vuelto a morir Esto ya es bugging No es bugging No es bugging Es que... Es que es muy blando, tío Vale, creo que lo tengo, eh Que sí, hermano Fanegas Por supuesto Vale Lo trae pan Lo que vamos a hacer es tirarlo Que me ha vuelto a morir Pero que no te mueras Que no te mueras, hijo de puta Que no se muera Hijo de puta No te mueras No te mueras Es que creo que lo electrocuto un poco, ¿vale? Creo que lo electrocuto un poco Ahí va, ahí va, ahí va Ya está, ¿no? Vale Se supone que ya está Que eso ya no electrocuta Vamos a ver si esta vez no se me muere Vale, eh... Regla número uno No me dejéis... No me dejéis... No dejéis a mi cuidado Ni a vuestros animales Ni a vuestros niños, ¿vale? O sea, Mari Si yo voy algún día para allá No me dejes cerca de Ayuya Que dices, Ayuya ya es Mallorzica Bueno, lo mismo conmigo muere También era Walter Mallorzico Que Ayuya es también conocida Como la crujiente Hostia puta Espérate Que se me... Venga, hombre Por favor Que esto ya lo habíamos hecho antes Vale Ahora sí que sí A mí no me jodas Ahora ya está arreglado Madre mía Mira, si está ya medio muerto otra vez Espérate Espérate que lo vuelvo a matar Obstruction detectable Please clear aperture of debris Requesting new operator Creo que lo he conseguido esta vez, eh Vale, ¿y ahora qué? Guardar partida. Crear nueva partida. Ya tenemos dos crujientes. Tenemos al crujiente y a la crujiente. Igual si al malo le dejamos la pistola es mala idea, ¿eh? También te lo digo. A ver, espérate. ¿Cuál es la misión de este hombre? ¿Cuál es la misión de este hombre? I'm afraid there's nothing I can do for you, unless you're interested in medical trivia. Or a joke. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Vamos a ver, operador médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo hemos vuelto a matar? Cúrame a Dal. Cúrame a ese hombre. Cúrame a Dal. Cúrame a Dal. Vale, ¿y si le ponemos un kit médico de estos? Cúrame a Dal. ¿Cómo lo curo, tío? ¿Cómo curo a ese hombre? ¿Cómo curo a este hombre? ¿Si me piro? Yo lo he dejado aquí Exacto, no detectas traumatismos Espérate, que mira que traumatizado está Mira el traumatismo que tiene en la cabeza ¿Lo ves? ¿Lo ves? Cúralo, cúralo Me dice, without Dar y Joel Verás Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hello, nice to see you Without Dar We have no Hello, nice to see you Good evening, Talos Registration for the Talos Employees Talent Show is now open A ver, yo te lo dejo aquí En lo que viene siendo tú Está en la camilla, ¿no? Donde hay que dejarlo Ah, mira Podemos hacer esto ¡Que lo cures! Yo espero que tu puta madre Esté contenta de lo que tienes A ver, ¿alguien me puede mirar cómo curar al hijo de puta este? Mejor con los lobos, ¿no? A ver Tres Caliente Caliente Niña Gracias por ver el video. 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 Vale, según dice esto, no tenemos que llevarlo a ningún sitio, que... que Iwe va a venir a recogerlo. Pero claro, como ha sido justo cuando pasaba esto... Vale, in the arboretum, a ver, ¿qué pone aquí? ¡Hostia! Vale, pues se supone que es un bug. Se supone que es un bug, tío. Se supone que es un puto bug. Madre mía, tío. A ver, se supone que es un bug. Se supone que es un bug, gente. O sea, no... Déjalo, un rito. Vale, incluso antes de esto. Buah, tío, qué mierda, macho. Pues esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda enorme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pikachu, Pikachu, Pikachu. Bueno, pues hemos visto cómo buguear el juego. Hemos visto cómo buguear el juego, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa. Rapidísima.